Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Te sugiero que no, no evites, no, no, no tomes la vía rápida en dirección hacia Puebla Amigo porque, ay, si el problema no es que la gente choque, el problema es lo que hace después de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí un oficial está como ayudando a que se haga un caos vehicular. Entonces, evita eso y mejor mantente en compañía de nosotros. Recuerda que esto es Íntimamente con Roberta todos los días de 12 a 1. Estamos aquí para platicar contigo, para responder todas tus preguntas, para acompañarte en vivir la sexualidad en plenitud. Entonces, qué gusto poder platicar contigo a través de el 682-3450-619-6882000. Esos son nuestros teléfonos. 682-3450-619-6882000. Por supuesto que tenemos nuestro WhatsApp que es única y exclusivamente para ti. Oye, ¿sabías que eso es cierto? En verdad es que el motivo del WhatsApp 664-123-6969 es única y exclusivamente para Íntimamente con Roberta. Entonces, haz que valga la pena pagarle a esa persona que ya es más millonaria del mundo nuestra mensualidad de teléfono. Entonces, márcanos, digo, no, no nos marques, mándanos un mensaje en WhatsApp. Hoy, como, como solía ser todos los jueves, tenemos en cabina a Lucy, a quien si quieres ver cómo hace su proceso artístico de transformación, pues bueno, la puedes ver a través de Facebook Live y también de Periscope. Y fíjate que me voy a atrever a decir esto al aire. Creo que todavía no llegaba el momento de aceptarlo públicamente y por eso es que todavía no lo había dicho. Pero justo lo que dije ahorita, como solía ser todos los jueves, ya te lo habíamos platicado que todos los jueves después de este programa de televisión, Lucy terminaba de dar los últimos toques al maquillaje al peinado y a las dos grabábamos nuestro programa Sexo con Roberta. Nuestro programa que estuvo al aire por poco más de seis años, todas las semanas. Pasamos por muchos momentos en los que estábamos un día a la semana, en lo que nos repetíamos. Fueron muchos años en los que estuvimos todos los días a las doce a la medianoche. Y bueno, oficialmente UTV, Canal 72 de Cable, salió del aire el día lunes. Entonces, evidentemente con la salida del aire del canal, pues toda su programación, ¿no? Entonces, la verdad es que el día lunes fue un día como mucho de impacto. Todavía todas las personas que hemos trabajado en esos proyectos, pues bueno, estamos en el proceso de duelo, un verdadero proceso de duelo, porque este es el primer jueves de no ir a como cada mañana, de no grabar. Y bueno, aquí Lucy está haciendo la chamba fácil, ¿verdad? Porque al menos hoy me va a peinar y me va a maquillar. Ya el próximo jueves voy a llorar con ustedes de que todo haya pasado, ¿no? Y bueno, es que sabes, así es la vida. O sea, hay muchas situaciones que amas demasiado como para dejar ir, como en lo personal es cada uno de mis proyectos para ustedes, que es Sexo con Roberta, íntimamente con Roberta. Pero la realidad es que así como amamos mucho a veces a una persona, a veces a un proyecto, a nuestros hijos, hay que también comprender que todas las partes y facetas de la vida son solamente eso. Son préstamos, son experiencias y que así como nuestra propia vida también tiene un principio y un fin, esas también lo van a hacer. Entonces, esa es de la parte interesante de aprender, de vivir y de compartir. Por eso es que íntimamente con Roberta está aquí, para que cuando estés viviendo ese tipo de situaciones, nos llames, nos acompañemos, entre todos nos damos respuestas y si no, entre todos lloramos, que a veces... ¡Ay! Eso es lo que hay que hacer, porque efectivamente hay un tiempo para llorar, para que las cosas puedan superarse. Y como no queremos llorar, porque todavía íntimamente con Roberta sigue, pues lo que sí queremos hacer es lo que hacemos todos los jueves, que es... ¿Qué nos toca los jueves? A ver, Lucy, ya deberías de saber qué nos toca los jueves. Todos los jueves que damos un tip, hablamos de... La tarea de la semana. Así es, Lucy sí sabe que los jueves nos toca la tarea de la semana. Y la tarea de esta semana... Dios mío, que no me escuche a mi maestra, porque me va a regañar por pedirles que usen un cronómetro. Así es. Esta semana te convertirás en un cronometrista. ¿Y qué vas a hacer? Pues bueno, vas a poner un reloj y vas a poner una lista de juegos. O a lo mejor los puedes hacer como en tarjetitas, o puedes generar una... Pues sí, una lista como de tarjetitas, de cosas que quisieras hacer con tu pareja. Y entonces lo que harán es, ya que hayan estipulado el tiempo, que a lo mejor van a decir un minuto o dos minutos para cada cosa, pones el tiempo, sacan la tarjetita y eso dirá qué es lo que toca hacer. Esto es para ir calentando motores, que será muy excitante. ¿Qué tal si, por ejemplo, de repente toca, pues no sé, estos minutos que pueden ser dos, cinco, diez minutos de puro manoseo sin penetración? Esta palabra que escuché el otro día en el consultorio que me encantó, de sabroseo, ¿no? Decía una chica que porque su pareja se la sabroseaba, ¿no? O sea, se la manoseaba así como de... ¡Ay, momito, quiero! ¡Te me antojas! ¡Estás re buena! ¿No? Entonces, ¿qué tal que haces diez minutos de sabroseo, pero no penetran? O diez minutos de sexo oral sin parar? Solamente él a ella o ella a él, a lo mejor puede ser diez minutos del sesenta y nueve, ¿por qué no? Hay tantas cosas que se te pueden ocurrir, tantas posiciones, todo lo que hemos dicho aquí en Íntimamente con Roberta y que también es sexo con Roberta, les hemos compartido y que pueden encontrar en YouTube, que entonces tu lista puede ser muy larga y tomarán turnos para irla completando. Utiliza esta función que está en tu teléfono, cronometra aquella tarea, aquella estimulación que quieres que tu pareja haga para ti. Hola, hola, Perisco. Hola, hola, Facebook. Hola, hola, Lucy. ¿Qué me vas a hacer? No sé. Pero por lo pronto te hago chinos. Ok. Pues mira, la conferencia es en la tarde. Ajá. Entonces ya está haciendo un, está rete, rete fuerte el calor, la calor. ¿Y quieres todo levantado? Medio mazo. Pero muy greñudo. ¿Muy despeinado? Mucho. Mi mamá me dice que se ve bonito cuando me haces las tres trenzas aquí y que luego me haces todo así, pero eso se va a caer. Mira, ¿ya viste qué sexy gran hombre salió? Se va a caer lo chino. Pero mira, está curada porque como se mete en el hoyo, no se ve. Pero está enorme. Ajá. O igual, y si ya lo tienes moldeado, ¿cómo me dio a levantarlo? ¿El papillo? Pues a lo mejor no se le puede hacer las trencitas aquí, luego le haces así, el greñudo. Pueden hacer trencitas, se puede hacer una trenza de lado, en diagonal. ¿Cómo? Una trenza completa también. No. Se va a caer todo el lado. Eso no está sonando muy bonito, ¿eh? Eso no está sonando muy bonito. Igual las trenzas chiquitas. No, que se tora la pinza con las puntas. Ah, ajá. No, a lo mejor puedes hacerlas aquí nada más como antes, ya ves que medio quedan y luego ya... Levantarlo. Levantarlo así y luego los otros los vas... Despeinando. Ajá, y nada más pegando. Hola. ¿Me haces un favor? ¿Sótalo, sí, porfis? ¿Puedes ir por Sara? Sí, la chica que estaba a un lado de ti, que estaba vestida creo que de negro con amarillo. Yo conecto mente a la computadora. Y acomodo donde se va a sentar. Hola, hola a todos. Luego tenemos dónde quedó esa menina. Ah, quedó acá, ¿verdad? Bueno, yo traje jamaica y quiero decirles que la he regado por todo el mundo. Gracias por sus corazoncitos. No te conviene sentarte en esta silla porque derramé jamaica. Entonces, si quieres, siéntate en otra ya. ¿Aquí? Sí, pero hazte un poquito más porfis para acá, para que puedas salir por la cámara. Porfis, porfis. Y yo me traje jamaica y lo he regalado por todos lados. Yo mientras voy dando, si quieres méteme y en lo que ya se acomoda voy a ir dando la información de que es de internacional. Ah, no te preocupes. No pasa nada que esté en el piso. Volteé y vi eso en tu teléfono. Dije yo, míres de las mías. Esto pasa cuando traes un termo que no funciona, tira la jamaica por todos los lugares del mundo. Menos de tomártela. Fíjate que el día de hoy, el día de hoy es 6 de julio. Y hoy es el día internacional del beso robado. Imagínate qué chistoso. O sea, no nada más hay un día del beso, sino del beso robado. Y esto, pues es para la conmemoración de los besos furtivos. Esos que se dan espontáneamente y que de hecho son los más pasionales y recordados. Pues tienen un día y ese es el día de hoy. Se dice que el origen de esta festividad se remonta a la Gran Bretaña del siglo XIX. Donde cuenta la leyenda que el rey instauró esta festividad para conmemorar su primer beso de amor robado por una campesina a la edad de 12 años. Oye, qué padre estas historias que muchos tenemos respecto a esos besos, ¿no? A esa situación donde ya se hace insostenible lo que te me antojas o lo que quiero. O sabes, a veces es que no sabes cómo decirlo de otra forma. Y dices, tu inga y tu mejor cierro los ojos y me aviento. Porque si no es así, nunca lo voy a decir. Que es cierto, ¿eh? Eso también pasa. Entonces, eso es el día de hoy. Yo te sugiero que, como siempre les he dicho, úsame. Úsame de pretexto. Ve y llévate y róbale el beso a esa persona que traes entre ojos. No te quedes con las ganas y hazlo el día de hoy. Al cabo es que tienes un muy buen pretexto. Total. Y luego, como en las películas, ya sabes, te acuerdas en las películas antiguas que esto tenías que responderlo con una cachetada. Aún cuando te había encantado, tú tenías que dar la cachetada, ¿no? Porque si no es que no eras una mujer decente, pues. Tenías que darte que desear. Entonces, pues bueno, repite esta escena de película romántica mexicana. Aprovecha que hoy es el Día Internacional del Beso Robado. Y también otra cosa que queremos que aproveches. Fíjate que, ya ves, la semana pasada estuvieron escuchando ustedes nuestro programa acerca de cómo tener unos genitales bellos. Y muy padre porque estuvimos recibiendo muchísimas preguntas a través de nuestro WhatsApp. Y preciso es que por eso el día de hoy vamos a retomar este tema. No sin antes decirte que, bueno, tenemos boletos para el show de Chuponcito, que será este 7 de julio en el foro. Puedes ganar tus boletos llamándonos al 682-3450-619-688-2000. Yo quiero presentar a mi invitada, pero antes de presentarla quiero preguntarle, ¿por qué te da risa? ¿Tú quieres ir al show de Chuponcito? Es que no tengo ni idea de qué se trata. No me lo había escuchado y me dio mucha risa. ¿De qué se trata, por Dios? Pues es como un tipo comediante que creo que habla como niño y se viste como payaso. ¿Algo así está en la onda? No, 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 ahorita vamos a ver un video en YouTube, vas a ver, para que te des cuenta. Sí, es algo así como de risa, pero ella es la doctora Sara Salas, ella es dermatóloga, médica dermatóloga, especializada en trasplante de cabello en muchos lugares y países del mundo, especialmente en Israel. Y bueno, los últimos años también dedicada a aprender, estudiar y estarse actualizando en temas de embellecimiento y anti-envejecimiento en todo cuerpo, cara y ahora también en genitales. Entonces está aquí con nosotros para resolvernos muchas dudas, porque hay como tenemos dudas, que eran muchas preguntas del jueves pasado. Sara, ¿cómo estás? Qué gusto de volver a tenerte acá. Muchísimas gracias, la verdad es que sí, hubo muchas preguntas al aire y otras que no alcanzamos a responder, pero bueno, aquí estamos de nuevo, gracias por la invitación, por chequear a los radioescuchas. Y bueno, pues estamos en vivo, así que sus preguntas también bien recibidas. Y yo muy feliz, Roberto, porque pues hoy estamos de manteres largos, estamos ahora sí que inaugurando un nuevo tratamiento, como bien lo dijiste, de rejuvenecimiento genital. Entonces nos esperamos a las 6.30 de la noche, 6.30, bueno, tarde y noche, en el Centro Médico Premier, ahí vamos a estar solo para mujeres, así que a divertirnos y a aprender un rato. Y es que vamos a estar platicando precisamente acerca de cómo renovar tu erotismo y aumentar tu autoestima. Precisamente esta invitación que todos los días te hacemos de acudir a esta charla que pues ya llegó el plazo, llegó el día de hoy, Sara. Y ahí es que vamos a estar platicando acerca de cómo renovar el placer. Va a ser una charla de, pues, ¿qué será? Una hora y media, dos horas, donde vamos a aprender, donde vamos a reflexionar. Donde, por supuesto, la intención es que de ahí salgas con muchas ideas de cómo volver a encender esa llama. Y una de las situaciones que resulta muy importante para tener esa llama prendida es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo amamos o, lamentablemente, que quizá es lo más frecuente, cómo nos peleamos con nuestro cuerpo. Es cierto, es cierto. Yo creo que hemos, de hecho, pues, en los programas que hemos hecho contigo, el tipo de preguntas que nos hacen, ¿no? Y el tipo de pacientes que vienen y nos dicen, yo ni siquiera me atrevo a verme al espejo, o sea, ni siquiera me gusto yo en la intimidad de mi baño o con mi recámara, ni siquiera me atrevo a agarrar un espejo y verme porque no me gusto. Entonces, si tú no estás feliz y a gusto contigo mismo, mucho menos le vas a dar oportunidad a tu pareja, ¿verdad? De que, pues, se vaya y te dé una visitadita por ahí, pues, me alcanzo, ¿verdad? Entonces, si tú no te sientes, entonces, yo creo que todos nos gusta sentirnos, debemos de sentirnos felices, debemos de sentirnos a gusto con nosotros mismos, empoderar a la mujer. Hoy en día, escuché una frase de Carolina Herrera que decía, el único defecto de la mujer es que no reconoce su valor. Entonces, se le olvida, se le olvida. Entonces, creo que hoy en día la mujer ha demostrado que trabaja, que atiende casa, que puede tener todas estas facetas y hacerlo con excelencia. Entonces, creo yo que esta es una plática que yo, en lo personal, estoy como mujer, me interesó mucho y más que tengo la mejor que eres tú, que eres garantía. Yo me acuerdo hace años, te conocí en una plática como de 200 mujeres, este, que una amiga me invitó hace años. Entonces, la verdad que me felicité por haber hecho ese espacio y desde entonces, bueno, soy tu fan número uno, pero dije yo, ¿sabes qué hace falta? Sobre todo en estos medios en los cuales está muchas cosas políticas, sociales, pasando, negatividad y todo, bueno, ¿cómo vas a enfrentar, verdad? Estos retos de día a día. Creo que la mujer tiene que estar empoderada y tiene que reconocer y sobre todo estar con su autoestima bien firme para poder tener lo mejor de sí para sí misma, primero que nada, porque bueno, no, si lo haces por alguien más, bueno, está bien, pero primero que sea por ti y después, este, para estar con tu pareja de forma al 100, pues, abierta, en confianza, con autoestima y creo que una relación así luego los identifica, ¿no? Tu pareja va a decir, espero que todas las mujeres que salgan hoy vayan a tener una noche feliz y los maridos, de hecho, amigos míos, ¿sabes qué? Te estoy mandando a mi esposa. Ayer todavía estaban haciendo labor. Este, le dije, sí, ¿verdad? Luego, luego me la mandaste. Sí, 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 dice. Entonces, eso el hombre lo reconoce cuando una mujer no tiene, este, ¿cómo podemos decir? Como privaciones. Bueno, de alguna manera, el hecho de que las mujeres no tengan esta confianza en sí mismas, en su cuerpo, en las ideas que tenemos, porque también habría que decirse que muchas de estas cosas son aprendidas, por supuesto que nosotros lo reflejamos y aquí lo interesante es reconocer que es aquello que no nos gusta y buscar cómo es que podemos solucionarlo, ¿no? Ya lo decías tú, muchos de tus pacientes van y te dicen, oye, yo no me atrevo a verme ahí y entonces es que si tú no te atreves a verte ahí, la pregunta sería, ¿por qué no? Porque te parece que está feo, porque te parece que está mojado, peludo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que es que de ahí no te gustan y cómo es que podemos ayudarte a solucionarlas? Exacto, exacto. En este tema de lo del rejuvencimiento en Italia a veces me dicen, bueno, ¿pero qué necesito? No, para empezar, dime tú, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Los ves opacos? ¿Los ves desinflados? ¿Está muy laxo? ¿Ya no aprietas? ¿Cómo te sientes tú? ¿No lubricas? ¿Tienes dolor? ¿Tienes ardor? ¿Tienes comezón? ¿Qué es para yo empezar? Porque primero mi intención es llegar a tus expectativas, estar en la misma página y no, yo a lo mejor digo, no, pues te hace falta un poquito de relleno para que los labios vuelvan a estar así gorditos y como a los 18 y a lo mejor tú vienes porque vienes resequenado. No, yo en una de esas a los 18 yo sufría porque me rozaba, ¿no? Porque me molestaba el calzón y ahora soy feliz de que ya no estén gorditos. Pero fíjate, eso tiene que ver con el hecho de también poner atención, Sara, ¿no? Porque si yo ni siquiera sé y lo único que es me siento mal por la cara que pone él a la hora de que me ve y como lo decías antes, si haces las cosas por la otra persona, pues finalmente es tu cuerpo y quien tiene que decidir y que tiene que saber qué es lo que le viene bien o mal a ese cuerpo, eres tú misma. Regresamos después de esta pausa que tenemos más que platicar acerca de a ver cómo podemos hacer para tener unos genitales bellos, volvemos. Este es Periscope y acá es Facebook y está Susy Aguayo o no sé si todavía sigue. Ah, Susy. ¿Dónde? ¿Dónde está Susy? Allá está Susy y acá está no sé quién. ¿Ahorita nos escuchan? Ajá. Susy, nos vemos en la noche. Todo está, todo está en vivo. No, Susy, eres una campeona, Susy, no te cansas de andar apoyando. Sí, sí, sí. Así que ya vengo de una, luego te platico el proyecto, pero es de los enfermos paliativos. Ah, unos casos. Fíjate que este... 34 años, 44 años, tumor que tenemos a la gente de la policía, 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 de la policía. ¿Una policía, de la policía? Terrible. Terrible. ¿Por qué hiciste el instituto? Están llegando a 26 pacientes, pero que están aquí, me dan, me dan, me dan. Pobre si lo que sí Que viven allá en la punta del cerro Que dice la doctora No sabía ni que existía esa colombia Se subieron unas llantas Para poder llegar Que fuertes No hay una quejándose porque Hay tráfico No de verdad O sea ya sé que me golpeo yo a mi misma Pero es cierto Como nos quejamos Cosas que a veces pueden ser Una tontería Totalmente Oye Cuando está en mi página A las personas también les gusta ¿Ya viste las sugerencias? O sea en que momento Me ligaron a eso Digo no podrían haber puesto Las otras sexólogas ¿Sabe? ¿Qué tengo yo que ver ahí? ¿Qué tal? Alguien Pero es que a lo mejor ellos pagan Para que aparezcan Sí Pero ¿Por qué? O sea Habría que ver con qué palabras Se está anunciando Que le vinculen Oye Oye Ahí, 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 ahí Desde Jamaica Y tú pusiste tu Fendi arriba Sí Te dije Que no te sentaras allí Sí Pero todavía no se absorbe ¿Qué hago? Toma ¿No te sueltes? Pues de maquillaje ¿Te sirve? Ahora te doy una ¿Y si te despintan? No, no creo Pues tienen alcohol No No, si te despintan la bolsa Digo yo No, y luego se veía bien Bien charco Ahí Que todos sepan Que yo estoy Como el negro Afectando el mundo entero Con mi Jamaica Salud Como el negro No sé Hoy Aquí en Íntimamente Con Roberta Platicando de Embellecimiento genital Aparte de Este Dañando el mundo Quiero platicarles Que Pues Traje un frasco Con Jamaica Que se vino derramando Y bueno Ya van como Tres personas Involucradas En mi derrame Como Como a veces Sara Las cosas que hacemos Impactan a otras personas Estando consciente O no consciente Que era lo que platicábamos Fuera del aire Como Hay otras situaciones Que para nosotros Pueden ser el fin del mundo Y que alguien más Te puede decir No mira Es fácil Te puedo ayudar A solucionarlo No es tan complicado Tiene solución Y muchas veces Pensamos que ya No tiene solución Es como Híjole Este No sé A lo mejor Mis patas de gana Yo a lo mejor El hecho de que Pues se me cayeron Las pompas Porque pues la verdad Es que sí Señora Como le explico Señor O sea la gravedad Pues eso Nadie nos salvamos Pero resulta que hay cosas Que tienen solución Y que se pueden mejorar Exacto Yo creo que hace falta Mucha educación Por eso invertimos Mucho tiempo En estar educando A nuestra población El tratamiento Del cual me acabo De certificar Que es de rejuvencimiento De genitales Está aprobado O sea Se hace en Europa Desde el 2008 O sea Como te explico Que a México Pena se está entrando Desde el 2008 Desde el 2008 En Estados Unidos Desde el 2012 Fíjate que El otro día Que estaba leyendo De eso O sea Aproba por la FDA En el 2014 O sea Siempre vamos Retrasados En tiempo ¿Verdad? Entonces Hay que educarnos Hay que escuchar Este tipo de programas Educativos Y sobre todo La cultura del mexicano Tiene que tener Una mentalidad abierta Porque tenemos La misma anatomía Que el paciente Que está en Europa Que el paciente Que esté en Estados Unidos Que el paciente Que esté en México Tenemos lo mismito Cara, cuerpo Todo Entonces Hay que estar abiertos A estos temas Y no Por eso me gusta mucho Tu programa Y creo que ya He tenido yo también Una evolución Muy chistosa Porque me acuerdo Cuando al principio Venía Me ponía como semáforo ¿Me acuerdas? ¿Verdad? Me ponía como semáforo Sara Sí, sí es cierto Esto que Que has tenido Esa evolución Que ya no te pones Como semáforo Que ya hablas También tú De otros temas Pero Fíjate que El otro día Quiero comentar esto Interrumpirte para comentar eso Ahorita que estás hablando De todas esas fechas Y demás Fíjate que estaba leyendo Que precisamente Ese Producto Servicio No sé Cómo denominarlo También está siendo Estudiado Porque lo han encontrado Como una forma De atender El dolor genital Y las disfunciones Entonces Me parece muy interesante Que no tenemos que ir A otras ciudades del mundo Para poder resolver algo Porque está aquí Y no sabemos Que puede ser También accesible Yo recuerdo Aquellos tiempos Ahora que estabas Tú hablando del pasado Cuando Todos este tipo De procedimientos Eran carísimos Era una cosa Que decías Tú bueno O pago la casa O me compro una casa O me cambio O me invierto Pero hoy por hoy Es más accesible Todo esto Es correcto Es correcto Número uno Es la educación Y saber Que no tienes Estos pacientes Verdaderamente Sufren en silencio Las pacientes Que tienen dolor Las pacientes Que hasta sentadas Sin hacer nada Tienen comezón Que sienten Como una bolsa De vidrios Adentro Que tú normalmente No tienes que estar En el día No estamos conscientes Qué le pasa A nuestros genitales Andamos De tingo en tang Y todo Y estas mujeres En verdad Sufren en silencio Porque no había estado Sobre todo Uno la tecnología Porque Mona Lisa Touch Es la primera vez Que entra a Tijuana Este es el primer Láser que salió Es el que tiene Todos los estudios Biopsias Más de 100 artículos Publicados A nivel internacional De distintos Tratamientos Distintos protocolos Entonces creo yo Que debemos Número uno Hacer nuestra tarea Que el médico Con el que vayamos Sea capacitado Porque luego Muchas veces Piensan que es muy sencillo Y luego vienen Las complicaciones Ese es un Ese me parece Importantísimo Resaltar A ver Una cosa Es tener el dinero Para comprar una máquina ¿No? Que ahí sí Ni siquiera Se necesita ser Médico O doctor Como comúnmente Les decimos ¿No? Es como tú Haces tu cochinito Y compras una máquina Pones un lugar Y entonces Puedes estar ofreciendo Desde lo que se llama Depilaciones Láser ¿No? O sea Que se yo Hay tantas cosas Y peli Y todo Y en verdad Es que hay que cuidarse De eso Porque si hay muchas personas Que a veces Al tener la máquina Se ofrecen O se ofertan Como incluso Certificados en ello Y son procedimientos Que aunque son Benéficos para la salud Como todo en la vida Así hasta El mismo agua Tienes que saber Cómo usar Y cuáles son los límites Exactamente Aquí es muy importante Usar lo mejor De la Yo siempre he dicho Bueno Si vas a hacer un tratamiento Escoge lo mejor Sobre todo En nuestra salud En nuestra salud Es bien importante Que la calidad Va primero La seguridad Va primero Y yo siempre le he dicho No significa Porque está en México O va a hacer Tratamientos De tercer mundo No Aquí en México Aquí en Tijuana Tenemos tratamientos De primer mundo Y tenemos nosotros Que poner Enfrente Primero la calidad La seguridad Del paciente Porque primero Nosotros tenemos Una máxima en medicina Que es primero No dañar Entonces nosotros Tenemos que buscar La primera opción Y la mejor Para nuestros pacientes Entonces Una vez que nosotros Hacemos este tipo De pláticas Por ejemplo La de hoy Este tipo de programas Y todos los que Hemos estado haciendo Para dar a conocer Este tipo De tratamientos Resulta que La mujer Que ya no le gustaba Que los genitales Los tiene oscuros Que entre las pompas Este oscuro Que tiene dolor Como tú misma Lo dijiste Cuando llegan Los cambios hormonales Como por ejemplo En la menopausia O pacientes Jóvenes Tenemos testimonios De pacientes De 28 años 32 años Que tuvieron Un cáncer de mama Tuvieron quimioterapia Radioterapia De los efectos secundarios Son La atrofia De la vagina Por la quimioterapia Y la radioterapia Y también Resequedad O sea Como si fueran Signos Y síntomas De la menopausia No hombre Y deja tú No nada más No nada más Que hayan tenido Una enfermedad Como cáncer O sea Hay personas Que llegamos a desarrollar Que incluso Los antibióticos De uso Casi podría decir Común No Que no son Como pero bueno Nos llegan a molestar A tal grado Entonces Hay medicamentos Que también Generan esta reacción Y que A veces Para unas mujeres Puede ser cuestión De uno o dos días Pero hay para otras mujeres Que ya es una cuestión Permanente La susceptibilidad Entonces Todo esto puede Ayudar A que eso vaya cambiando Porque es una Regeneración De las células Exactamente Cuando nosotros Estamos utilizando Ese poder De regeneración De nuestros propios tejidos Así como Regeneramos la cara Que quitas Hacemos láseres Para mejorar La calidad De nuestra piel La mucosa No es decepción Sino todo lo Contrario Mucho mejor Y de una manera Mucho más rápida Porque la mucosa Cicatriza rapidísimo Todos nos hemos mordido En alguna ocasión Y al rato Ya ni traemos Nada en la boca ¿Dónde nos mordimos? No pues ya no me acuerdo Entonces Ese es el Es utilizar esa ventaja También la paciente Que tiene Sintomas urinarios Por ejemplo Que va muchas veces Al baño Que tiene infecciones Urinarias recurrentes Que se carga Cosas pesadas Y se le sale La pipí Entonces Esto va a ser Muy importante Porque antes De este tratamiento La única solución Era el tratamiento Quirúrgico Y este es un tratamiento 100% No quirúrgico Que toma De 30 a 45 minutos Realizarse Dependiendo el caso No es doloroso No ocupa anestesia Más que para la parte De afuera Para la parte De adentro Del canal vaginal Para contraer Todas las paredes No ocupa Anestesia Por dentro No tenemos receptores Del dolor Por dentro Y antes de que Antes de que Esto crezca Porque por ejemplo Lo decías tú ahorita Si cuando ya cargas Cosas pesadas Pero eso empieza Desde antes Ahora O sea cuando Estornudo y me hago pipí Cuando toso y me hago pipí Que se me sale el chorrito Eso es una situación Donde indica Que entonces Ya estoy perdiendo Esta Este Esta tonicidad ¿No? Y que entonces Puede ser que Además de hacer mis ejercicios Vaya y tenga Un fortalecimiento De esta forma ¿No? Una regeneración O sea no esperar Hasta que ya Llegamos a ese lugar ¿No? Exactamente Aquí en la 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 Cuando se empieza A ver La El piso pélvico Empieza A bajarse Porque se está Tuvieron embarazos O Seguidos Partos Naturales O tuvieron Aunque sea un parto Pero el bebé Te encarga Un bebesote Este Cuestiones Como comentamos Trastornos hormonales O les quitaron Este Por ejemplo Los ovarios Que tuvieron Algún embarazo Otópico Tuvieron Algún problema Con los ovarios Y se los quitaron Entonces Cuando empieza A bajar Esta producción De estrógenos Empiezan A aparecer Estos síntomas Cuando empiezan Los embarazos Empieza A distenderse Tanto la cavidad Vaginal Carnal Vaginal Que empieza A caer El piso De la vejiga Y entonces Empieza A tener Estos problemas Primero Aparece De grandes esfuerzos Que es cargando Cosas pesadas Y si lo dejamos Progresar Ya después Alcanzar Al cargar Cosas de mediano peso No necesariamente Tan pesadas Y ya De mínimos esfuerzos Es tan siquiera De Este De solita Me hice O Como mediano Por ejemplo Lo que tú comentabas De que Toso De que estornudo De que me río De que brinco Por ejemplo Tengo una paciente Que me dice Doctora Yo vengo Porque Yo ya no brinco Estaba en un concierto Y ni olvídalo Ni brincar Dice ¿Por qué? Porque se me sale La pipí Cuando brinco A veces no me lo sabía Cuando brinca Entonces me decía La paciente Me dice Es que yo ya no brinco Yo hago así En el concierto Y no brinco Porque sé que se me va a salir La pipí Y ya usaba Una toalla sanitaria Precisamente Y no grande Le estamos hablando La paciente Tendría por ahí Unos 42 años Entonces Este Muy joven Para Limitarte ¿Verdad? A actividades Que tú quieras No hombre Y luego ahorita Que están todas Estas oportunidades Donde cada día Es más Actividades En general Tijuana y Baja California Te ofrecen Cada día más Actividades Al aire libre Y todo Y entonces Ya que tienes La oportunidad De hacerlo Resulta que tu cuerpo No te está colaborando Cuando todavía tienes La energía Para hacerlo Exacto Aquí es lo importante Es que la paciente Reconozca que no le gusta Y en base a eso O que le pasa Que siente En base a esto Nosotros le hacemos Un plan De tratamiento Ya sea médico Ya sea por medio De láser Ya sea No me gustan Mis labios Se ven desinflados No se ven gorditos Como antes Entonces lo que hacemos Es que Les aplicamos Acido hialurónico Ya salieron rellenos Específicos Pero espera De eso Cuéntame En cuanto estemos De regreso Porque vamos A una breve pausa Recuerda que Hoy es nuestra charla De renovar Tu erotismo Y aumentar Tu autoestima Hay muchas cosas Que aprender Para reiniciar O para revivar Fortalecer esa llama Hoy a las 6.30 Más información En Baja Media Spa Y el teléfono Es el 6.34 10.96 Y si nos llaman De Estados Unidos Es el 6.19 8.70 13.16 Regresamos Después de esta pausa Ya volvemos No Y si me vuelvo loca Estoy entre El Periscope El Facebook Y tú Es que nunca habíamos Tenido invitado ¿Verdad Lucy? No verdad Lucy y tú Entonces Luego no sé Si Lucy quiere Que voltee Que porque Esa ratita Que me decías Para mi es espejo Yo volteo ya Porque Si yo también Y por eso Llega un momento En el que ya me rendí Mejor te estaba viendo Por acá Pero hubo un momento En el que estabas por acá Que yo me hacía Y me decías ¿Tú qué? Y te decían ¿Quieres que me voltee? No Yo pensé Que me decías Que te estaba jalando Y dije ¿Ves? No bueno Es que si está Esto Loco Este Fíjate que Si no me lo sabía La de la brincada Si La paciente Estaba La conocí En el Que fui al Curso de Stenromes Que estás Brinca 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 Porque estás Todo el día Entonces te ponen Dinámicas Y brincas Y de repente Te dice Te suena Pasa un tren Un sonido de un tren Y en ese momento Tienes que brincar Y empezar a brincar O sea es como Cuando ve que Están durmiendo De repente Saca dinámicas De esas Y entonces La paciente dice No Ni pensarlo Pararme a brincar O sea Y ya la pasilla ¿Sabes? O sea Me dice No ni pensarlo Es una paciente Este Que va a venir Este De De Houston Y este Y me dice Ya Le dije Ah pues justo Me voy a la certificación Y no No Ya necesito Que regreses Su esposo Médico Fíjate Y fíjate Que a pesar De esposo Médico No sabía De esos tipos De tratamientos Y estamos En Estados Unidos Entonces Hace falta Mucha información Hace falta Mucha educación Este Y Y empezar A Hacer La 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 educación De los pacientes Y sobre todo A cambiar Las mentalidades La mentalidad Este Todavía Un paciente Y eso que soy mujer Ay que bueno Ay no se quien Lo bueno Es que pasa uno Por todos los servicios En el internado Cansada de hacer Partos Y de De todo Pero Pero Este Ah también No se ha hecho Estar Sí De interno Te dejan ahí Y tú Un policía Cargase Tutura Así Lo que no haces Tú es la cesárea Pero si asistes Al 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 doctor Asistes al doctor Ya me quiero Terminar la jamaica No me quiero mover De este lugar Con la jamaica Y el frasco O sea Sí No termina No De hecho De llegada Ya sabes Estaba el señor trapeando Sí Y bien buena onda Porque hasta le picó El elevadorito Y volteé Y mis gotas así No Y dije Yo estoy a pensar Que vengo menstruando Sí No Mal rollo Mal rollo Qué horror Así como Ay la vieja Dejó la sangre Por ahí Pero bueno Ya sé Es como la patina De una vez Se le salió La toalla La toalla Pero si se le salió Sí Crecen que no era así Sí Era un papel Y que para su dulce No No Pero es que se supone Que creo que también Dijeron que como Les prestan la ropa Traía como de esas Toallitas Protector ¿No? Protector Ajá Pero también traía Un chiqui vestido así Y andaba baila y baila así Y yo O sea Si traes tanga Esa Aunque sea chiquita No se te detiene bien No O sea Si traes tanga Es normal Sí Pero si traes tanguita Así un micro hilito Pues lo que pasa es que Creo que habían dicho Que porque la ropa Era prestada O algo así Pero No sé Porque Los chiquitos Pestado También Porque se le había caído ¿No? Oh Pero es que a lo mejor No traía Porque se le notaban En el vestido Y aquí estamos tratando De adivinar Lo que le pasaba A los genitales De otra persona Y aquí estamos tratando Y aquí estamos tratando Y aquí estamos tratando